En el marco de la Expo Auto, Honda lanzó su campaña Honda Challenge, en la que cualquier persona mayor de edad podrá subir un video creativo junto a una moto Honda, y el que tenga mayor votación podrá ganar una de las tres motos navi que hay como premio al más creativo. Así estamos felices de lanzar la segunda versión de Honda Challenge, esta vez con más premios, con 3 Honda Navi y 25 premios de 500 bolivianos. Lo único que hay que hacer es subir un TikTok donde aparezca una motocicleta navi, o perdón Honda, o cualquiera de sus modelos, no es necesario que la moto sea de la persona, puede ser el primo, y si no tienen una moto pueden ir a cualquiera de nuestras sucursales y lo hacen, lo sube el TikTok, nos etiquetan Honda Challenge, hashtag Honda Bolivia, y también tienen que subirlo a un portazo, por una votación donde el que más tenga el voto, va a llegarse directamente las motocicletas navi. Tienen que subirlo a una plataforma de la página de Honda Bolivia, primeramente lo suben en el TikTok, taggeando hashtag Honda Bolivia, lo suben a la página, y todas las personas que suban desde el 2 de marzo hasta el 31 de mayo, y tengan más votación, directamente se van a hacer las tres primeras, lo de las tres navis, son 25 premios de 500 bolivianos. ¿Primer lugar, segundo lugar, cómo será? Primer lugar una nave, segundo, tercero, navis cero kilómetros, años 20, 24. ¡Suscríbete al canal!